Vecinos de las cuadras 6 y 7 del Girón Alfonso Ugarte, en el distrito de Morales, vivieron momentos de tensión. Luego que ayer, durante la torrencial lluvia caída en horas de la noche, las aguas pluviales amenazaran con ingresar a sus viviendas a causa de la fuerte descarga que viene de la parte alta del distrito. Provistos de palanas y escobas, los vecinos evitaron que las aguas pluviales ingresaran a sus domicilios colocando montículos de tierra y arena en la puerta de ingreso. Rosaura Tuanama, vecina del lugar, responsabilizó a la empresa que ejecutó la obra de construcción de un nuevo colegio particular en la zona de haber retirado un muro de tierra que los protegía de las inundaciones. Justamente ahí está un detalle, mira desde que ha venido la empresa a construir ese colegio particular que es ahora, nosotros hicimos un rompemuelle ahí, todos los vecinos, para que el agua no venga para acá. Pero como te vuelvo a repetir, como han empezado a construir el colegio, no han sacado ese montículo de tierra que nosotros hemos puesto. Que les protegía. Nos protegía, pero de esa manera ahorita ya el agua, como tú ves, nos está perjudicando a todos los vecinos. Baja con todo. Baja con todo, tierra, palos. Inclusive ahí, mira, lo que es el terreno del municipio y de transporte, ahí amontonan bastante la gente, vienen a botar basura, son gente que realmente no merecen el respeto porque de ahí viene todita el basural y tú sabes, mira cómo nos perjudica a nosotros. Por ello pidió al alcalde del distrito ver la manera de apoyar con los trabajos de descolmatación de las cunetas que se han visto afectadas, a fin de que las aguas no vuelvan a inundar sus casas. Algunos sí, ya nos estamos preparando porque como tú sabes que todavía todos estos días va a estar la tierra, más bien hacemos un llamado a nuestro alcalde Hugo Meléndez que por lo menos venga a dialogar con nosotros y coordinemos de qué manera cuando hacemos la limpieza de las cunetas, manda una movilidad para poder trasladar esa arena por donde debe estar en su normalidad. Por su parte, Bersés Aldaña, vecina de la quinta cuadra, criticó duramente a la empresa Electro Oriente por dejar inconcluso un trabajo de sembrado de poste en su cuadra, ya que las aguas pluviales se filtraron por el hoyo que ésta dejó sin tapar, debilitando la base de su vivienda. Yo soy una moradora del Girón Alfonso Garte, cuadra 5, y ya con este momento está una lluvia intensa que estamos pasando, todos los vecinos nos hemos sentido afectados con ese trabajo que ha hecho la empresa Electro Oriente para poner un poste acá, que nosotros no le ponemos nada en ningún sentido, y le han hecho un hueco, y lo han dejado ahí, poco o nada les interesa, y encima con esta lluvia todita el agua se ha filtrado ahí, que tal significa donde las cajas se caen, quién nos va a pagar eso, quién se va a responsabilizar. Eso es nuestro punto de vista, después también llamado acá para todos los moradores que le ponen una mano, una mano de lucha toditos acá, para esta cuadra, mira, para ver las mejorías, porque así no podemos estar. Tienen que limpiar la cuneta, descolvatar todo. Acá lo mantenemos, todos. De arriba, lo que llueve, viene todita la arena, de ahí dice, ¿cómo es que se han hecho? ¡Escolvgan esto, sí!